Ahora que con Movistar tenemos TV, también tenemos más cosas. ¿Eh? Estoy viendo. Tenemos... aguante. ¿Tiene que verla? Tenemos que ponernos al día, ¿eh? Tenemos videojuegos. El perezoso ha elegido un lugar peligroso para tomar una siesta. Tenemos que adelantar. Tenemos TV por fibra. Fibra. Internet que buena. Opa. Ahora Movistar también es televisión. Llega a tu casa la nueva TV interactiva y la verdadera fibra de 300 megas. Movistar. Elegí todo.